El médico Ay Dios ¿Qué es eso? Bet, hay que irse Pardos de cocaína valorados en millones de dólares Han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee Hay más de estos por ahí Los han tirado en alguna parte Estoy buscando a mi hija El bosque es un lugar peligroso Eh Henry, fíjate La han encontrado Igual un ciervo Se ha perdido mucha cocaína Tenéis que ir a buscarla No, no, no te compas eso, no te lo compas Vamos a ver cómo le afecta a un oso El oso El mamón se tragó la coca Un puto oso se ha metido a farlopa Había un oso ¿Un oso? ¡Uno de la hostia! Eh, esa boquita Estás a salvo Los osos no pueden trepar a los árboles ¡Claro que pueden! ¡Oh, mierda! Es de esas cosas que te marcan para toda la vida Hay un super depredador Puesto de cocaína Al que se le ha ido la olla ¡Joder! Vaya, estás jodido ¿Qué coño le pasa a este oso? ¡Dispárale! ¡Ve, písale! ¡Qué suerte poder disfrutar de la naturaleza!